Muchas gracias amigos, hoy les traigo el horóscopo, si señor, Scorpio, agosto 2016, el esperado horóscopo. De alguna manera, después les hablaré de la Madre Celestial y por supuesto de alguna información hoy con un presentador especial que les traigo. Scorpio, la discusión, las diferencias entre personas te pueden conllevar a reflexionar para que así logres tomar las decisiones adecuadas. La carta de la discusión es muy importante, entiende que hay diferencias, pero eso te debe llevar a redireccionar el rumbo. Ahora, la carta de tarot de Marsella de la estrella te dice, sentir la luz de tu corazón será relevante para que puedas avanzar hacia los senderos anhelados y así puedas lograr inspirarte en las estrellas para seguir luchando. Y hablando de las estrellas y de inspiraciones superiores, hoy les quiero traer el mensaje de la Grande, el mensaje de la Bendecida, el mensaje de la Altísima, el mensaje de la Madre Celestial. La Madre Celestial, el día de hoy llega para traernos sus aguas bendecidas, aguas para que podamos lavar nuestros pies, nuestras manos y nuestra mente, podamos sentirnos renovados. Esa es la misión de la Madre Celestial el día de hoy, traernos sus ríos de aguas bendecidas para que nosotros, sus hijos bendecidos, podamos entonces cada día sentir a plenitud toda su frescura en nuestras vidas. Simplemente sintamos el brillo de las aguas bendecidas de la Madre Celestial en nuestras manos, en nuestra cara, para que nuestro pensamiento se eleve y nuestras alas se eleven hacia las estrellas. Y hablando de elevarse, hermanos, los invito a Mudet, hoy les traigo una especial idea, un móvil Huawei Ascent, ¿ok? Voy a dejar que él mismo se presente, así de sencillo, verán las especificaciones técnicas, pero quiero que él mismo se presente. Adelante, móvil Huawei Ascent, preséntate. ¡Hola, amigos, amigas, amiguitos y amiguitas! Yo vengo a presentarme el día de hoy, soy el móvil Huawei Ascent P8 Lite DualSIM 16GB negro. ¿Qué les traigo para ustedes? Estoy diseñado para la perfección. ¡Descubre el nuevo! ¡Descúbreme, pues, descúbreme a mí, que soy el Huawei P8 Lite, un smartphone, soy un smartphone, ¿qué te parece? ¡Ah, no sabías eso, ¿verdad? Bueno, entérate, soy un smartphone diseñado para la perfección y pensado para ofrecerte las mejores, las mejores, las mejores prestaciones adaptadas a tus necesidades. ¡Uni, soy fino! ¡Ojo, soy un dispositivo fino! ¡De líneas impecables! ¡Con grandes capacidades fotográficas y un audio preparado para ofrecerte un sonido claro, nítido y destacado! ¡Ajá, ¿qué te parece? ¡Llévame contigo! ¡Llévame contigo! ¡Así es! ¡Quiero estar contigo! Simplemente, para estar contigo, lo único que tienes que hacer inmediatamente es regístrate en el código de MULLET. El código de MULLET, o USER, MULLET.com, USER, el código es AstroCur. Si deseas ganar en oro, te invito aquí a Big Gold. Si deseas, amiguito, amiguita, ganar más de un millón de Satoshi diario, te invito aquí, dinero en efectivo que hace falta para la vida. Y si deseas optar a los 100 dólares de Gatwin, inscríbete aquí. Este es el código para que desde hoy mismo puedas optar a esos 100 dólares. De antemano, quiero agradecerle a todos los amiguitos, a todas las amiguitas que me prestaron hoy atención. Recuerden llevarme con ustedes. Seré muy bueno al lado de ustedes y seguro me portaré muy bien. Y lograré comunicarlos a todos. Muchísimas gracias.